Mis amigos, los poetas, son tipos muy especiales, salen de noche y danzan extrañísimos rituales. Como viejos en el sillón de las fiestas saturnales, mis amigos se divierten con sus cascos espaciales. Muy buenas noches. Tenemos la costumbre de entrar puntualmente con 5 minutos de retraso. La opción a que los que han quedado atorados en la vía expresa, que es uno de los grandes contrasentidos de Lima, que la vía expresa es la vía más atorada de la ciudad. Este gran tiempo de llegar, y no hay llegando más personas, pero esto es inevitable, no queremos castigar a los puntuales. Más de los 5 minutos estrictamente necesarios. Yo soy Enrique Banús, director del Centro Cultural de la Universidad de Piura, y me corresponde darles la bienvenida, agradecerles que estén aquí en este viernes, en una semana que ha estado llena de emociones, que habremos ido superando como buenamente hemos podido, y que no hay modo mejor de culminar la parte trabajadora de la semana que con un recital de música y poesía. Cuatro artistas entre nosotros, bueno, cuatro artistas que van a participar activamente, porque hay más artistas en la sala, yo creo que todos los que estamos ahí tenemos alma de poeta y alma de músico, pero en fin, cuatro artistas, dos grandes artistas, que van a presentar a dos grandes artistas. Bueno, yo ante todo quiero agradecer que estén aquí hoy, que nos acompañen, que nos ayuden a entrar más en ese mundo mágico de la poesía, de la música, y que nos presenten la obra de dos poetas importantes de la literatura peruana, como son Elvira Ordóñez y Marco Antonio Corcuera. Les van a presentar dos grandes artistas, Eliana Vázquez Colichón, ella misma poeta, fundadora, presidenta de la Asociación Cultural Ventana Abierta, y Guino Bolaños Valdasari, músico, guitarrista, un gran guitarrista, lo escucharán en esa vida, compositor y también autor literario. Bueno, quizá una palabrita más también porque Marco Antonio Corcuera, el poeta de Contumasá, el poeta y gestor cultural de Trujillo, estamos en su centenario y está con nosotros el padre César Corcuera, uno de sus hijos, que también, bueno, un gran amigo del Centro Cultural, y que nos ha ayudado a realizar esta velada de hoy, así que muchas gracias. Y también porque para el Centro Cultural ha sido la ocasión de colaborar en la décima edición del premio El Poeta Joven del Perú, que con la revista por las muestras de la poesía, Marco Antonio Corcuera lo realizó nueve veces, y ahora con ocasión del centenario se ha organizado esta décima vez, y la Fundación Marco Antonio Corcuera nos pidió al Centro Cultural que colaboráramos en la parte logística, cosa que hemos hecho con muchísimo agrado. Se presentaron 198 poemas originales de autores menores de 30 años, porque así lo establecían las bases del concurso desde siempre. ya hay un ganador, él ya lo sabe, pero se dará a conocer el día 24 de octubre, y el día 24 de noviembre se entregará el premio, además de cinco menciones honrosas, que así lo ha decidido el jurado, y lo digo para que anoten ya en su agenda ambas fechas, que es el 24 de octubre, conmugaremos a la prensa para dar a conocer los nombres de los ganadores, y el 24 de noviembre en el marco de un congreso internacional por el Centenario de Marco Antonio Corcuera, en cuya organización también está colaborando Eliana Vázquez. Así que muchas gracias también por esto, y como ven estamos muy inversos en este mundo de la poesía. No es la primera vez que hacemos un recital de poesía y música, el recital anterior fue con Marco Martos, que presentó sus poemas favoritos, no suyos, sino de diferentes autores, el último sí fue suyo, el poema San Miguel de Piura, y acompañado de niños pianistas de la Academia de José Carlos Bocanegra. Así que, en fin, intentamos en el Centro Cultural de la Universidad de Piura, pues es una institución que lleva tres años de vida, o sea, es un niñito pequeñito todavía, se dirige hacia afuera de la universidad, por así decir. ¿Suele haber también participación de la universidad? Bueno, veo algún profesor. Los alumnos en estos momentos no están para participar en nada, porque están en una fase que para los profesores, excepto la corrección... No, perdón, veo también más profesores, concretamente de mi facultad. Muchas gracias. Los alumnos están en una fase que para los profesores, excepto la corrección, es muy buena porque son los exámenes, pero a los alumnos no les gusta tanto. No se mueven. Así que por eso hoy no hay entre nosotros alumnos... Intentamos abrir la universidad, intentamos que la universidad cumpla también la función social que tiene de ayudar a comprender el mundo en que vivimos. El mundo en que vivimos con su historia, con su arte, con sus conflictos también, y con la actividad de tantas personas estupendas que van haciendo cosas maravillosas en este país en el que hay tantas personalidades muy ricas. Yo llevo cuatro años aquí y estoy realmente fascinado. Un país en el que es imposible aburrirse. Y efectivamente no. Aquí hay otras personas que han quedado también prendadas y prendidas por este país. Y también es una intención del Centro Cultural presentar tantas grandes iniciativas como se van desarrollando en el país. Con esto, yo voy a hacer lo mejor que pueda hacer un moderador y presentador, que es callarse cuanto antes. Y de lo cual, a la poesía y la música, pero después de hablar de poesía y de música, tengo que hacer un aviso muy prosaico. Tenemos costumbre de, en las actividades que desarrollamos en el Centro, hacer circular una lista, no es una lista de asistencia. No se sientan obligados a apuntarse y no le pasamos nota al rector de quién vino o quién no vino. Es una lista con un sentido muy práctico. Si ustedes no reciben habitualmente la información de las actividades del Centro Cultural y les interesa recibirla, anotan ahí su nombre y su correo electrónico o su número de teléfono y nosotros les informamos de las actividades a tiempo. y me alegro mucho que ahora está cerca con nosotros. Se acerca aquí, pero yo la veía allí, muy brevemente, al fondo, fondo. Y estaba esperando que nos acompañara aquí un poco más cerquita otra de las protagonistas de la tarde de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Y ya, ahora sí me callo. Y cero la palabra y la música. Gracias a todos. Y vamos a disfrutar un rato. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a iniciar la sesión con unos videos que tenemos de ambos autores, que son los protagonistas de esta noche, en verdad, que son Marco Antonio Corcuera y Elvira Ordóñez, quien nos honra con su presencia, a quien le pido un fuerte aplauso para ellos. Marco Antonio Corcuera ha entregado su vida a la poesía. Como poeta, es uno de los mayores y mejor logrados que tiene el Perú, representante vivo del neoexpresionismo y del nativismo peruano. Como propulsor cultural, trabajó arduamente por su país al regalarle no solo cuadernos trimestrales de poesía, revista literaria de fama y respeto al nivel de habla hispana, sino también al descubrir a grandes poetas mediante la creación del concurso de poesía El Poeta Joven del Perú. Marco Antonio Corcuera representa un gran canto de sueños, hechos realidad. Poblado de fino estambre, como débil aleteo, siento renacer en mí eso que llamo recuerdo. Marco Antonio Corcuera nace en 1917 en Contumazán, tierra llena de verdores y mágicos encantos que tiñeron su niñez de amor por la naturaleza y las cosas simples, lugar donde se gesta su vocación poética y al que el poeta ha vuelto físicamente en todos los años y más aún en sus recuerdos y poesías. Sus padres fueron el doctor Oscar Corcuera y doña Teodosia Díaz Alfaro. Sus hermanos Oscar, Maruja, Teresa, Soila, Carlos, Nelly, Arturo, Anita y Consuelo Corcuera Osores, destacando por su vena artística Oscar Pintor y Arturo Poeta, quienes junto a Marco Antonio la heredaron del padre, pintor y poeta además de abogado. Contumazán va conducida por la mano de Dios, rodeada de cerros que la custodian, los tejados humeantes antes del desayuno, cuando el sol barniza el campo como un tono amarillento, aspirando el suave olor de los sotillos de eucaliptos y el perfume de las menudas flores silvestres. El universo del poeta en su niñez va a ser fundamentalmente la hacienda Cachil y el salario, nombre extraño escogido por el abuelo don Sebastián Díaz, hombre dulce y pegado al campo para recordar que la compró con el dinero de su primer salario. Allí descubre la belleza en la variedad y hermosura de las flores, en la dulce melodía de los pajaritos y, en especial, descubre aquel amoroso convivir con la naturaleza, con gentes y animales domésticos que, como el propio poeta dice, permanecen en nuestros recuerdos como si hubieran sido humanos. ¡Qué dulzura y qué naturalidad en el ambiente! ¡Qué franqueza y espontaneidad! Huyendo del mundanal ruido bajo un cielo limpio este del mes de mayo. Nos quedamos con el cuello adolorido de verlo tanto tiempo, tan ágil, tan azul al caer la tarde. Tanto recordamos esos instantes trajinados de inquietud, poblados de pájaros, temidos de emoción y de amor, que ya no volverán, pero que siguen rozando con la punta de sus alas los cristales de nuestra infancia. ¡Gracias! 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 Tan solo la palabra transforma su mudez en bronce que palpiza. ¿Cuál fue tu primer contacto con la literatura? ¿Cómo descubre Elvira la palabra a la lectura? Fue la duñe. Mi primer encuentro con la literatura fue a través de Mauna. Bríndase al mar la tarde. Su verde y sus altos rubores en la celeste le da de las ondas y renuncia existir. El hombre y niño observa al margen del misterio. Si alza la voz y se deshacen sueños, redunda en el silencio. Baraja sus sentidos ansiando la nueva percepción. Y en ellos solo repercute la monotonía del mundo. Mientras, agacela el ocaso su galope de sombras. ¿Cómo definirías tú tu poesía? Bueno, no podría definirla con una sola palabra. Porque, dado los años que yo tengo y el momento en que comencé a escribir, era el modernismo, estaba influenciada por esa época. Pero, de todas maneras, aunque después cambié, porque surgió un nuevo lenguaje de forma natural, como me sucede con el libro Síntesis Dinámica y Agacanto también, en que yo misma tuve que analizar qué es lo que estaba haciendo. Antes, había usado, por ejemplo, ese sistema de adjetivar los sustantivos, perdón, también quiero verlos, ¿no? Los verbos los sustantivados. Pero lo hacía de una manera ocasional dentro de un poema. En cambio, a mí me nació hacer todo un poema en ese estilo. Pero no es que haya tratado de imitarlo, porque inclusive uno no puede imitarse a sí mismo. Por ejemplo, hay un poema de mi último libro, Respira la palabra, que es el más logrado, que se llama Tsunami. Y yo quisiera imitar lo que he hecho ahí y no puedo. Eso brotó. Es una forma de, por ejemplo, de escribir varias palabras para darle mayor significado. Ahora, generalmente, las personas que hemos comenzado con el modernismo, tenemos regresiones. Entonces, ahora hay una mezcla entre el lenguaje que podríamos llamar antiguo para la época y el lenguaje moderno. El lenguaje que está en vigencia, porque en realidad los lenguajes están en el ambiente y uno los va captando. En la época en la que empiezas a escribir, ¿cómo das el salto a compartir con otros lo que escribes? ¿Cuándo publicas tu primer libro? Bueno, mi primer libro lo publico en Buenos Aires, que se llamaba, ¿qué llaman? Cuando las sombras hablan. Y es el libro que, digamos, más, ¿qué te pasa? Recompensas me ha dado, porque obtuvo, a pesar de ser mi primer libro, el invención borrosa en el premio nacional Fondo de las Venturas de Santo Chocón. Parte lo he escrito en el avión, cuando iba a Buenos Aires. En la parte lo escribí en Lima. Y es lo que publiqué a los 22, en realidad fue escrito entre los 18 y los 22. La tónica es como dice en la sombra. Pero, ya más bien el último poema, traté de no serlo tan sorbido. Dentro de este mundo de construcción poética, tú trabajas mucho con la palabra. ¿Cómo logras saber que un poema está listo para ser publicado? ¿Cómo logras saber que un libro tiene forma para ser considerado como tal? Bueno, nunca publico un libro sin que haya lo que le llaman sufrido el proceso de la duración del tiempo. Trabajo con la palabra, en realidad no trabajo. Primero sale el poema. Lo que hago es publico. Pero que considero que para publicar es cuando ya ha sufrido lo que le llaman el proceso de la duración del tiempo. Lo que sale el poema es que tienes emoción. Y entonces lo ves bajo un punto de vista totalmente diferente. Y ya cuando pasa el tiempo, entonces ya no es la emoción. Ahí es donde sale. Dentro de tu poesía, ¿cuáles crees que son los temas que has abordado? Bueno, los más recurrentes sin que uno busque el tema, que es el, bueno, el resurgimiento de la vida, ¿no? La muerte, el amor. Y uno de mis poemas más terribles, los que vi en el avión. Porque mi esposo estaba en una situación muy delicada, en una clínica, y yo estaba en el hotel con mi hijo o chico, ¿no? Y yo decía, si le pasa algo, ¿qué hago? Entonces, aquí se agarré un lápiz y escribí uno de los poemas más alternativos. Es un grito, y después que lo terminé de escribir, ahí estuve realmente afirmada y pude soportar su cáncer. En esta hora inmóvil de mi bruma, trato de reunirme alto de desahucios. No lo hago por mí. ¿Cómo cargar al mundo con mi montón de cómodos? Lucharé, lucharé con mis 32 dientes y con mis 20 garras. Lucharé por mi pilar profundo, mi fundación entera. Y alcanzaré a dinamitar, a corazón, a marcha, hasta mi última reja. El amor, la muerte, el sufrimiento, porque en realidad el sufrimiento es lo que más mueve, en general, a los poetas, ¿no? Los sentimientos más hondos. Y a veces, casualmente son las frustraciones de la vida las que te hacen florecer, digamos, mejor, ¿no? La profundidad de la vida, y lo profundo en la vida, generalmente no es la sonrisa, inclusive en las obras literarias. ¿A qué le dan más valor? Pero es una rogancia porque le dan más valor, es tu tendencia, ¿no? Y sobre todo, la poesía esa es una poesía de desahogo. Es una poesía donde tú puedes volcarte y con una limpieza para el mismo escritor. Elvira, para terminar, quiero darte las gracias por haberme abierto las puertas de tu casa, de tu poesía, de tu amistad de tantos años y no hubiera gozado de la experiencia tan rica que ha sido leerte. Para terminar, quiero preguntarte, ¿qué opinión tienes tú acerca de las corrientes literarias? Bueno, las corrientes literarias, cuando haces una mirada panorámica y retrospectiva, no tienen importancia. No es que van a ser mejores o peores, porque no importa cómo te digas. Es lo que tú dices, es lo que te salió de adentro. Lo que vale es el sentimiento humano, el valor humano. En esta hora inmóvil de mi bruma, trato de reunir mi ato de desahucios. No lo hago por mí. ¿Cómo cargar al mundo con mi montón de escondres? Lucharé, lucharé con mis 32 dientes y con mis 20 garras. Lucharé por mi pilar profundo, mi fundación entera. Y alcanzaré a dinamitar al corazón, a marcha, hasta mi última reja. Lucharé por mi somos 21 garras. Un aplauso para el día de hoy. Gracias. Bienvenida a esta noche de poesía en concierto que hemos en realidad venido trabajando hace algún tiempo con Lino Bolaños. Esta es la primera vez que lo hacemos en público y es la apertura a un ciclo que hemos denominado así Poesía en Concierto, en la cual vamos a tener a muchos poetas, o sea que tenemos eventos para todo el 2018, por lo menos. Y que esperamos recorrer el Perú como es nuestro plan con estos recitales de poesía y música en la guitarra con Lino Bolaños, a quien agradezco porque esta idea nació de mi persona, pero se ha ido construyendo a lo largo de estos meses con la ayuda y el apoyo de Lino. Quiero agradecer también la presencia de todos ustedes porque se han dado un tiempo y un espacio esta noche para estar aquí y escucharnos. Quiero agradecer de modo muy especial la presencia de nuestra querida poeta representante de la generación del 50, el Pira Ordóñez, quien esta noche nos hace el honor de acompañarnos, que ella se encuentra aquí. A Carlos López, quien se encuentra haciendo la filmación y quien es además el autor de este video que ustedes acaban de ver, Elvira, que es un lindo video que presentamos hace algún tiempo para un homenaje que le rindió la Feria Internacional del Libro. Entonces necesitábamos un video súper corto, pero que plasmara en esencia quién es Elvira Ordóñez, cuál es su producción poética y cuál es el aporte de esta gran mujer a la literatura peruana. Entonces tenemos a dos grandes de la literatura peruana. En algún momento, en alguna de las entrevistas que hemos tenido para este evento, me han dicho ¿y por qué Marco Antonio Corcuera y por qué Elvira Ordóñez? Bueno, en realidad es algo muy personal. Yo no conocí en vida a Marco Antonio Corcuera, lo he conocido a través de sus libros, a través de su poesía, pero el acercamiento con él a lo largo de todo este tiempo llevó casi un año o más organizando los eventos que se dan este año por el centenario de su nacimiento y hay una especie de conexión con la poesía de Marco Antonio Corcuera. Entonces, esa es la razón por la que esta noche, aparte de que es un evento previo al evento que tenemos central en noviembre, que es el Congreso Internacional por este centenario, por la que he elegido los poemas que a mí me gustan. Esta es una versión muy personal, tanto para el hino como para mí. Hemos escogido lo que a nosotros nos parece lo más significativo de la poesía. Sería una noche de, no sé, 24 horas o más para poder entender toda la poética de ambos autores, porque ambos tienen una gran producción literaria. ¿Y por qué Elvira Ordóñez? Porque Elvira Ordóñez es una poeta a la que yo admiro, ella lo sabe, somos amigas hace muchísimo tiempo. Ha sido una especie de madre literaria para mí, porque siempre ha sido la primera a la que yo he expuesto los textos que pretendo en algún momento publicar, los del primer libro, los del segundo libro. Ella me ha acompañado a lo largo de todo el trayecto de mi vida literaria, digamos, pero hay aparte una gran amistad entre nosotras, un diálogo muy profundo que creo que se refleja en el video que ustedes han visto. Y creo además que tanto Elvira como muchas de nuestras poetas mujeres requieren un estudio exhaustivo, crítico dentro de la literatura y que el canon alguna vez en nuestro país las muestre tal como deben ser. Son muchas, están Catita Recabarren, están muchos nombres que ahora seguramente se me escapan, pero sí creo que eventos como este, en los que presentemos a un poeta y a una poeta, creo que permitirán a lo largo de estos eventos que queremos hacer, conocer y acercarnos al universo poético de nuestros autores representativos en la literatura peruana. Así que bienvenidos a Poesia y Concierto. Vamos a iniciar con un poema de Elvira Ordoñez, que pertenece a uno de los libros que a mí más me gustan de Elvira, pero que a Elvira no le gusta tanto. En eso no hemos logrado coincidir. El libro se titula Oración Blasfema, fue publicado en España, y el poema que voy a leer en este momento es el poema número 10. Pasad, doctores, a auscultar los cráneos. Meted vuestras manos en la luz magnífica, en el descubrimiento que emana sabiduría. Acá, hay un loco que fosforice en frases. Un loco vidente, que no tiene la simetría de nuestras deducciones. Es tan irregular como su zigzallante de sazón. Han de venir días azules, sin embargo, con exóticos pájaros, y seré púlucro, como el agua que veranea por el cielo, inocente condensación de espumas. Algún día, tendré protestas de candor como ella. Pero, ahora, saboreo mi más dulce, improperio. Elvira Ordóñez. De esta antología que reúne los poemas de Marco Antonio Corcuera, Trina, el pájaro ciego, que es una edición en inglés y español, voy a leer el poema Dos Madres en mi Recuerdo. Dos Madres en mi Recuerdo. Como dos botas de agua, con un solo y firme acento. El amor que no se acaba. Dos expresiones atentas, dos entrañas animadas. Dos perfiles en alerta. Tan cerca que se tocaban. Berta y Teodosia. Las dos. Me parece que las viera trajenando con amor sobre esta sufrida tierra. Ceñidas a sus costumbres, cada cual a su manera. Estas dos mujeres madres se van, pero no nos dejan. Berta en sus manos tenía un no sé qué de hechicera, dándole forma a capricho a los organdis y ceras. Con un toque de elegancia las flores que concibiera como por encantamiento brotaban de sus tijeras. Y Teodosia en el taller de su casa era la dueña con un brillo que envidiara la más lutilante estrella. del interior de su pecho le nacía una azucena tan blanca que iba dejando por donde pasaba estela. Estas almas estuvieron con sus auroras abiertas, con sus brazos que eran almas y sus corazones puertas. Les entrego lo que tengo, mi pobre voz inserena, el recodo de mis ansias, mis arterias y mis venas. Nos habremos de encontrar algún día en el que muera la luz que entibia los ojos de nuestra inútil materia. Ese día no lejano nos miraremos de cerca y nos daremos la mano como si todo volviera. Marco Antonio Corcuera 1940 Vendo estrellas y luceros asteroides los primeros soles, lunas y planetas compre ahora que hay ofertas cambios y universo por un par de buenos versos agujeros y galaxias compre ahora con ganancia Estrellas bellas que danzan solas, también fugaces, bellas y audaces, la mía láctea sale en botella, la nebulosa que sigue estella. Vengo la tierra y el cielo, pues sin tu amor ya no los quiero. De el libro Abra Canto, voy a leer el poema Estás. Porque la ternura de tus cabellos todavía el olvido no evapora. Estás ahí, en mi nunca trino, y sin embargo canto, júbilo de tu siempre erguido en mis umbrales. Alba mía, el reclamo, vertiente de sonrisas por milagros. A pesar de los hondos sin ecos de tus pasos, a pesar de los muros que tejieron las horas, horas que no se compartieron. Estás ahí, surtiendome de nortes, dando a luz mis palabras, respaldando mi corazón con todos sus recuerdos. Elvira Ordoñez De Marco Antonio Corcuera voy a leer unos fragmentos de un poema bastante extenso que él escribiera en homenaje a quien fuera un gran amigo. Hay muchos de los poemas, tanto de Marco Antonio como de Elvira Ordoñez, que fueron escritos en homenaje a amigos, a algunos escritores, pintores, artistas en general. Y este poema, titulado La Luz Incorporada, fue escrito para su amigo Luis Alberto Sánchez. Voy a leerles algunos fragmentos de este poema. Se curva Se retuerce el alfabeto Y maldice al sentirse inexpresado Cuántas vivencias haya el pensamiento Que ni siquiera exista en el vocabulario Cuánta huella inicial Hay, cuánta huella En la audílmere de lo presentido Vienen volando pájaros azules Que traen en el pico su destino Para saber qué cosa se pretende Cómo crecen las hojas en el viento Cómo se desarrolla Y desenvuelve En diversa inquietud Este misterio Pero no es esto todo Tu palabra La voz flexible que vibraba Cuando la multitud en religioso trance La recibía como lluvia de oro Como panal de riego Como nota de arpa De violín O de charango ¿Era su acento el que nos atraía el suave ritmo? ¿Era la elegancia? ¿La anécdota precisa? ¿Entretenida? ¿La claridad de la emoción? ¿La gracia? ¿Acaso la denuncia irreverente La furia del reclamo Que alcanzaba Insospechada altura de ironía Irrefutable fuerza de Provenza ¿O era tal vez el diálogo festivo La pregunta oportuna e incisiva Contra el mandón que de esta patria hizo Un cuartel permanente Casi digo Una posibilidad Inmunda Lo confirmo No digas adiós cuando me vayas Que estaré contigo En todas partes En las viejas olas de la playa En cada rincón he de buscarte Voy a reencarnarme en tu canción A volar en tus manos de paloma Voy a hacerte un traje con el sol Y seré un recuerdo que se asoma Que al compradar Que al compradirá En tus movimientos En tu voz escondida Para tus lamentos Voy a hacer el río Y correr despacio Aquel error hizo Pulsando el espacio Pulsando el espacio Voy a reencarnarme en tu canción A volar en tus manos de paloma Y seré un traje con el sol Y seré un recuerdo que se asoma Y cantó alegre Como la mañana Adentra silente Si abres la ventana Y cantó alegre Como la mañana Adentra silente Si abres la ventana 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 Gracias por los aplausos. Del poemario Síntesis Dinámica de Elvira Ordóñez voy a leer el poema Ritmo Número 7. Ritmo Número 7 Arrúllame nada Acúname, olvido Álzame, azucena Repárteme, trigo Llévame, viajero Florece, vecino Cálmame, distancia Cájame, cariño Olvido, azucena Distancia, azucena Cariño, azucena Viajero Arrúllame Llévame Acúname Álzame Repárteme Cálmame Floreceme Gájame Elvira Ordóñez De esta antología De Marco Antonio Corcuera Tala en el silencio Que además tiene unas lindas ilustraciones De mi gran amigo Víctor Escalante Vamos a leer El poema La pequeña muerte campesina Marco Antonio Corcuera El Cholito Vicente Se fue Un domingo errados El compadre Manuel Lo llevaba en sus brazos Iba Con su camisa de tocullo Y con sus llantes nuevos Sus ojos Eran dos espigas De trigo negro Trabajó su barbecho Con la espalda mojada Por la lluvia serena Que caía del alba Dejando las semillas Sin brotar en el surco Y los toros Uncidos con lazos de verjuco Los pájaros chirlones Le rozaban Le rozaban las manos El arado Caía a través de sus pasos Hasta que ya no pudo Sostener la tarea Esa tarde La niebla Envolvía la tierra Nadie Juntó su rastro Ni cerró sus pupilas El tuco malaguero Oteaba en las quinoas El sol Al otro día Alumbró como siempre Los animales Eran Los que hacían de gente El cholito Vicente Se fue Un domingo Erramos El compadre Manuel Lo llevaba En sus manos Marco Antonio Guarduera Me he perdido en mi casa Esta mañana Mi descolorida Casa Sin ventana Un misterio Sin luces Ni pregunta Me he perdido en sus paredes Juntas Me he perdido debajo de la alfombra De las flores de mis pesadillas Me he perdido en los suburbios De las colchas En tus restos amargos de comida Camino como un felino A la casa y huyendo Me persiguen las preguntas Y los sueños Detrás de cada sillón Me acechan nombres De ecuaciones Y quieren devorarme El presente Y sus estaciones Detrás de cada adorno Me hago viejo Y no atino A mirarme En el espejo Nuevamente doy Vuelta sin vuelta De perderme De perderme en lo conocido De perderme en lo conocido De tanto repetir Las cosas sueltas He perdido mi vereda Y mi sentido Esta mañana Me he perdido Sin saber dónde Comienza mi vida Esta mañana No encuentro el camino Que me lleve A la puerta De salida Como les contaba Tanto Elvira Ordóñez Como Marco Antonio Han escrito Poemas dedicados A algunos escritores Voy a leer Del libro Síntesis dinámica De Elvira Ordóñez El ritmo número 11 Que está dedicado Al poeta Jorge Luis Borges Ritmo número 11 A Jorge Luis Borges Ilvanando noches Maniatando heridas Transitando estrellas Paseando distancias Paseando distancias Paternando cosmos Redimiendo sombras Historiando sueños Convergiendo esencias Sorprendiendo umbrales Sorprendiendo umbrales Ovillando vuelos Remontando espacios Mananteando alas Construyes Expresas Expresas Ahondas Sustancias Desperas Alumbras Visionas Desalas De Marco Antonio Corcuera Voy a leer El poema Que está dedicado A uno de mis personajes Literarios favoritos Sor Juana Inés de la Cruz Este poema Está en la antología Tal en el silencio Y está en muchas otras También Es un poema Muy querido Por Marco Antonio La admiraba mucho A Sor Juana Y este es el poema Que ella inspirara En nuestro poeta Sor Juana La palangana De tu cara Sor Juana Tu palmito De ámbar Sor Juana Discurren Discurren por los caminos De la gracia Viajando En locos Vaivenes Por los senderos Difuntos De la estancia Tu palmito Tu palmito De ámbar Sor Juana ¿Por qué Preguntas así? Tú La más sagrada Sor Juana Tienen Tus versos Un don Tienen alma Un perfume Un perfume Que se extiende Y no acaba Tiene un secreto Tu voz Que va caminando En cada minuto De tu vivir Sor Juana Un misterioso Dolor Que no te deja Sentir Los placeres Del amor Sor Juana Tu vida Es un transcurrir Es un remanso Una estada Ay ¿Quién pudiera medir? Lo que fuiste De mujer Y de santa Sor Juana Gracias 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 Mis amigos Los poetas Son tipos muy especiales Salen de noche Y danzan Extrañísimos rituales Como viejos Geniesillo De las fiestas saturnales Mis amigos Se divierten Con sus cascos Espaciales Sagan las estrellas Con las manos Una por una Y las cambian Por panes Chocos Y aceitunas Cuando lloran Lo hacen Con el agua De las lluvias Y encuentran Infinitos Los espacios De las uñas Y acercando Las entrañas De sus naves Corporales Se transportan A otros mundos Sin salir De sus cabanes Son capaces De hacer Las más locas Maravillas Visiten Visiten El cielo Y acudir Mis zapatillas Mis amigos Los poetas Son tipos muy especiales Salen de noche Y danzan Extrañísimos Extrañísimos Rituales Se llaman Dando voces Con palabras Demenciales Y se disfrazan De luna En ocasiones Especiales Ellos Ellos No cabe duda Son tipos Contradictorios Las veredas Y los muros Utilizan De escritorio Cuando iluminan La noche Reparándole Un fusible Ya no puedes Encontrarlos Pues se vuelven Invisibles Mis amigos Los poetas Son tipos muy especiales Pero a veces Porque a veces Se convierten En hombres Perfectamente normales Estos tipos singulares Beben licor Se meten en los bares Y se acuestan En los más insólitos lugares Y a veces A veces Se meten a una mancha En la pared Y de allí Ya nunca salen Y es que ellos Los poetas Son tipos Muy especiales De El libro La palabra y su fuego de Elvira Ordóñez Voy a dar lectura al poema número 5 Despertarse Despertarse En el pulso En los cabellos En el metro 60 De estatura En el tino del ave Que es ajeno En el número duro De una celda En el plomo del aire Despertarse Delatada en reflejos Debajo de los párpados Oculta En la náusea De un vino ensangrentado Con un cuerpo Desecho En la pupida Y un sabor A puñales En las manos Elvira Ordóñez De Raudales de silencio De Marco Antonio Corcuera Voy a leer el poema Yo quise a una mujer Yo quise a una mujer Que no me quiso A otra Yo adoré Que me maldijo Ambas En mi cuerpo Su puñal clavaron Yo Sin embargo A ambas Las bendigo Fue curando la herida con el tiempo Aunque El puñal Quedose Enmojecido Y cada vez Que pasan a mi lado Hasta con el mirar Quieren hundirlo Ha de llegar el tiempo En que el acero Al fin desaparezca de mi cuarto Todo se borrará Todo se borrará Pero en el alma Ha de quedarme Entonces El recuerdo Quiero Aplausos Aplausos lo guarde en el bolsillo, mientras más lo conservo, va tomando más brillo, lo he llevado en mis brazos, para ver las auroras, extasiado contempla, sin saber de demoras, he atrapado un instante, esos que no terminan, se apoderan del tiempo, en el tiempo germina, el instante de marra, he tomado cariño, en silencio he sentido, otra vez como un niño. Juego a los que me escuchan, que se esfuercen de veras, y atrapen su instante, hay muchas maneras, es difícil hallar, el instante adecuado, y después hay que darle, tremendo cuidado, con un poco de luz, cada instante florece, y nos llena la vida, ese instante que crece, y una vez que el silencio, se apodera de todo, sabemos que un instante, vale por lo que somos, sabemos que un instante, vale por lo que somos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Vamos terminando el recorrido por los libros de ambos autores, tanto de Elvira Ordóñez como de Marco Antonio Corcuera. Para finalizar con Elvira, voy a leer un poema que está en el libro, Y el caos murmuró, que dice así. Todos el mismo pan, la misma harina herida, el molino continuo, la cascada de voz, de sangre, de ceniza. Todos en el encuentro del tan amado son, del gran concierto, del tiempo todo, flujo sin fin, peregne reciclaje. Todos somos el pan, que nutre las sombras, la luz que decanta la sangre, en voz del hombre. El amor que desata la vida, en voz del hombre. Para finalizar con la poesía de Marco Antonio Corcuera, voy a leer un poema que se ubica en este libro, titulado Extravagancias. El poema se titula Musa. ¡Ah, musa bien hechona! Que me amas con ternura, la única que pone en mi nombre prodigios de verdad. Y me regala néctar, raudales y amargura, y múltiples efluvios de tierna insomniación. Te pido, Musa mía, que disminuyes el ritmo, el ritmo de mi alma y mi canción. Pues, muy incomprendido, oh musa que me adoras, la única que mi alma sosiega eres tú. Ya no alimentes, tierna del corazón, la hoguera. Deja que me muera a pausas, mi pobre corazón. Yo tengo mi alma pobre, que no debe ser nada. Mi piel está tostada por el fulgente sol. Dentro de mi pecho, eternas pasiones me devoran. Si me amas, Musa tierna, apaga mi canción. Si las pasiones santas su cielo al fin encuentran, quiero tender las alas y en pos de ellas volar. Que nadie con acervo me mire y me saliera con poder incauto. Apague mi candera. Yo no debo ser nada, mi signo así lo anuncia. No trates, tierna Musa, de instarme a batallar. No, no me comprende nadie, ni nadie me convoca. Si porque me amas lo haces, pues déjame de amar. No tengo ansias de novia, no tengo, te lo juro. Tú te conoces todo lo interno de mi ser. ¿Podrás saber si hay algo que a mi arrogancia empele hacia el tumulto torpe de máscara y disfraz? Marco Antonio Corcuera. Bien, muchísimas gracias por su amable atención. Este evento está pensado en un diálogo entre dos, es por eso que nos hemos pasado la noche casi mirándonos. Esa es más o menos la idea de este espectáculo, que claro, por lo reducido aquí del escenario, no se puede apreciar mejor. Pero seguiremos intentando mejorar. Muchísimas gracias por su atención. Quiero ceder la palabra al Dr. Banús, que tiene un anuncio que hacernos. Pero sí me corresponde el privilegio de la última palabra. Al director del Centro Cultural les le toca abrir y cerrar. Me he perdido en mi casa esta mañana. Ha cantado Lino Bolaños. Me parece que todos estamos un poco perdidos. Entre goles e independencias y tantas emociones. Y creo que nos ha ayudado esta tarde aquí hoy a reencontrarnos con ese poeta que llevamos dentro, con ese músico que llevamos dentro. Yo creo que nos hemos encontrado nosotros mismos también, por otra cosa que ha cantado también Lino Bolaños, porque mis amigos los poetas son tipos muy especiales. Y aquí hemos tenido una noche muy especial con nuestros amigos los poetas, nuestros amigos los músicos. Muchísimas gracias. Yo les voy a entregar a los protagonistas de la noche dos recuerditos. uno es un libro, el único libro que ha editado el Centro Cultural hasta ahora, nos sabotamos, es un libro de Víctor Andrés Belaunde, pero de su producción filosófica, Inquietud, Serenidad, Plenitud. Se publicó en 1951, no se había vuelto a publicar, y de acuerdo con la familia de Andrés Belaunde, lo reeditamos el año pasado. Es prácticamente una autobiografía filosófica, por así decir. Es decir, va comentando los diferentes filósofos que han tenido más importancia en su vida, realizando en la plenitud con San Agustín. Es otro modo también de reencontrarse. Y yo les voy a hacer entrega de este libro, pero hay otro recuerdito. No se vayan todavía. No se vayan todavía. Gracias. Y ahora aparezco aquí conmigo, no recuerdo. He estado pensando largamente a quién le daba qué color. Si las interpretaciones que pudieran surgir de ahí, al final he optado por esta solución, que espero, no sé si es sanomónica, pero en fin, no les voy a decir el porqué de cada... porque ni siquiera yo lo sé. Lo hago así, si les gusta bien y si no, pues tienen que volver para que les dé el color adecuado. Elvira, por favor, un recorredito. Muchísimas gracias. Y un aplauso para Elvira, por favor. En primera fila y en el mundo poético, en realidad y ficción, se juntan. Muchísimas gracias. Y ahora ya, aquí... Muchas gracias. Nada, nada. Ya digo, los colores... En fin, no sé cómo he llegado a esta decisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.